¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Xen ¡Gracias! ¡Gracias! ¿ de mi humor? Para mí me quedas y no se volar Para mí no pienso solo que tú te quedas No hay una historia de mi vida Para mí no me quedas Para mí no me quedas y no se volar Para mí no pienso solo que tú te quedas ¿que no es tu genesis? Para mí no me quedas en la cabana Aplausos 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 La primera vez. Mehadiste, mehadiste, mehadiste. No vale aético, mehadiste, mehadiste. No, 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 no. No, 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 no. ¿Quién a pezado? Me voy a magría, ¿sus de sí? ¿Quién a pezado? ¿A para ti, hipermón y? ¿Quién a pezado? Me voy a magría, ¿sus de sí? ¿Quién a pezado? ¿A rústia, a rústia, a rústia, a rústia, a rústia, a rústia? ¿Quién a pezado? ¿Quién a pezado? ¿Quién a pezado? ¡Gracias! 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 две ちは chic Especiación, la ECA y el teléfono Més tu mianón, tu avás, tu teléfono Mezís me óleo, que vengé, me acrícó Tu teléfono, que empiegui tu paráfono Tu me cazada, me cazada, tu ti perdón ¿Dónde está el pino no crepaste que Se la dilema no fue el vino de otro ¿Dónde está el pino no crepaste que ¿Dónde está? ¿Dónde está el pino no crepaste que Me engañan la preta, ¿Dónde está? Y no街 de un telefonu, no me duele ¿Dónde está el Ebús? ¿Yle diceリónica, no es 일�o en la parte ¿Dónde está el pino no empecé El pino no crepaste que ений de este obrín y me ha dado la agulación mi hermosa mi hermosa en un teléfono en un teléfono y la cartera me llaman se acabó se acabó se acabó se acabó la gran 그런데 se acabó mi hermosa mi hermosa mi hermosa Gracias por ver el video 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 ¡Aquita te rata! ¡Ese es! ¡Sto marea! ¡Olea, olea! ¡S de bóna rosa! ¡Ese es! ¡S de bóna rosa! ¡Ese es! ¡Tú te llamanas! ¡Ese es! ¡S de bóna rosa! ¡Ese es! ¡Gracias, tínis, tínis, tínis! ¡Ese es! ¡Ese es! ¡Ese es! ¡Los állos, los állos! ¡Ese es! ¡Aquita te rosa! ¡No, no, no, no! ¡Ese es! ¡Ese es! Y me pese a los amados de mi tzami y me olvidé Y me olvidé mi tzami, mi tzami, mi tzami ¡Gracias! ¡Gracias! Δεν θέλα τόσα να σου πω πως σ' αγαπώ να σου φοράξω αχ, να μπορούσα μία ζωή σε μια στιγμή να την αλλάξω και έκαψα τόσα αγαπώ στο τσάνι και μόλις είδα κουδάκλισσες έφερξε απ' το τάσκρι μου ποτάνι για την καλδιά μου αργήσες Δεν ξέρεις πως για σένα είναι μία ζωή σε κομμάτια Δεν θέλω να ξέρεις πως για σένα που φτιάζω σε κομμάτια σαμβάζω γραμφιάλι μου μόνο βλέπω και το κλώμα Δεν θέλω να ξέρεις πως για σένα είμαι σκορδέ και όλη να φτιάξω Δεν θέλω να ξέρεις πως για σένα κοιτάζω ακόμα Δεν θέλω να ξέρεις πως εδώ κι εγώ εμείς με συνεχίζουμε Δεν θέλω να ξέρεις πως εδώ κι εγώ εμείς με συνεχίζουμε μέχρι στο σπίτι μονάχι μου Δεν θέλω να ξέρεις πως άσχημη νιώθω ένα μαύρος κύπρος κάτω απ' τα μάτια μου Δεν θέλω να ξέρεις πως μόνο αυτοί αν ζουν ή δεν ζουν Δεν θέλω να ξέρεις πως όποτε σ' αγαπώ Δεν θέλω να ξέρεις πως περνάω τους ώρους μου περιμένοντας να με πάρεις κάποιο τηλέφα Δεν θέλω να ξέρεις πως φοράω τα ρούχα σ' αισθάνω να συνεχίζω ακολημένο γαμπά Δεν θέλω να ξέρεις πως δεν έχω να ξαναφάλω κι έχω μείνει μισή Δεν θέλω να ξέρεις πως όσο σκέφτομαι βράδυ προβλή Δεν θέλω να ξέρεις πως για σένα είμαι σαν είμαι πλώμας Δεν θέλω να ξέρεις πως για σένα δεν πίνω είμαι ηλιόμα Δεν θέλω να ξέρεις πως για σένα βουλιάζω σε κόμμα Σαν παλιάζο γραμφάλι μου όπου ξέρεις με για το πρόκυμα Δεν θέλω να ξέρεις πως για σένα είμαι σκόνη με πόνα Δεν θέλω να ξέρεις πως για σένα είμαι πἉρ 돼 Δεν θέλω να ξέρεις πως για σένα είμαι σαν είμαι a π ότι για σένα No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 contractors are just here with us from now. No, no. And today, shoot our music video. But we'll see you in the future. We'll see your wedding in the mirror. I'll see you alone. supposedly don't dare. Just love him. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aplausos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 A mi amor, a mi amor, a mi amor Las palabras de la noche, las palabras que se despeden Las palabras de la noche, las palabras que se despeden ¡Ela! Dos mavos y círculos Y a las manos Y con una cabeza ¡Posa! Y a las manos ¡Sé! 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 ¡SA! ¡Sé! 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 einer y a día a las manos ¡Sé! Me ton n'a lo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que me gusta? 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 ¡No te quedas sin dolor! ¡Pumpe, no te ayudas! ¡Pumpe, no te quedas! ¡Toma que te cuelos! ¡Pumpe, no te quedas ahora! ¡Pumpe, no te cuelos! ¡No me lo sabes! ¡No, no me hablas! De cada uno de los que me llaman Y me llaman, ya la terminan Por qué más, ya la llaman ¿Qué me llaman? 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 ¡Gracias! 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 Todos los quarnadores 기�ocギ sus soñarios son acjadi en sus espírituras Más de las escuelas, los magritos, los truenos, los truenos, los truenos. Más han terminado las escuelas, terminan las vidas y las estimas más buenas. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? Grygora perdonan y las primeras retinas Como los vehículos atrás nos giran En los años de aprendizaje 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 Es como el álbum y las PROFVAL En losteriores los � zas ¡Suscríbete! 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 En suda, en la llave, en la llave, en la llave, En la noche, cuando me llego, me llego, me llego, me llego, me llego, Maverna guayla Fóra Més en la noche del 5 de febrero Me llame en la noche Y yo me llame en el camino En el camino de la calle Me llame en la cara Me llame en la cara Me llame dos ojos Me llame en la cara Y yo me llame en la cara Me llame en la cara Parque ya El santo Foguel english olan Luma Foguel de Fat nu Foguel Foguel Fografo Fografo Pong Mávra guayá fóra, sá mátia se citará, sem semálar se citará. Mávra guayá fóra, ké sú hámón kemá, pára ya sú lúsa citará, ké sú ménye áfra, ké sú húra, mála guayá fóra, fóra, nézha s'ilín, tu paízo fóruat, tu leza tán fóruat, maipropo vénáti, tán tán foraz, ma aftán tán pezán, Dice a te orar de la alcalá En la paz, con las manos de las manos De la pobreza, la guayalía Veré, vén a la noche En el coche del macho, en el bolero, y, por lo menos, la puerta arroba, y en el lugar de la cara, es la verdadera, en el guay, y, por lo menos... pero quede libre, y, por mi amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias a la vida! ¡Gracias! ¡Gracias a la voz y esta guitarra ¡Gracias! y el barrio se lo arquee se lo arquee otra vez esta vez esta vez todo y todo se lo haré y me voy a hacer esta vez esta vez esta vez mi te cifras ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!